En inmediaciones a la Plaza de Mercado por la Carrera 11 se ha evidenciado cantidad de basuras en las calles, generando una contaminación ambiental al lugar. El llamado es a respetar los horarios de recolección de basuras, ya que por este sitio se hace diariamente, pero varias personas lo omiten. Es importante decirle a la comunidad que no solo es que me envíen fotos de la basura, porque lo han hecho, han habido comerciantes que tienen mi número y me han enviado la foto del reguero de basura, pero en cuanto a la foto del reguero de basura yo no puedo hacer nada. Yo necesito en la foto, o ya bien sea que se vea la persona que está dejando la basura, o un video, ya bien sea de cámaras de seguridad, o que si lo vieron en el momento que le iba a botar y con su celular lo pudo grabar, con ese video que me lo envíen a mi número, yo simplemente voy con ese video, se lo muestro al infractor y con ese video yo le puedo imponer un comparendo por arrojar los residuos a la vía pública. Es importante decirle aquí a la gente que en este caso, como es un sector importante del municipio, se podría aplicar una multa general tipo 4, o sea una multa de 833 mil pesos por arrojar la basura a la vía pública, se podía meter por ese numeral. Entonces de ahí la importancia que la comunidad por favor denuncie, pero con videos o con fotografías que evidencien a la persona que está cometiendo esos hechos, para poder imponer el respectivo comparendo. Si lo hacen así, con uno solo que logremos sancionar, créanme que ahí para allá todos se ajuician y logramos darle una solución a esta problemática de basuras que está presentando ahí en la plaza de mercado. Igual en todos los barrios, ¿no? Hay muchos barrios que presentan este problema de basuras, ¿sí? Y hay personas que me han enviado los videos y se han impuesto los respectivos comparendos por eso, por sacar la basura el día que no es, o por sacarla en un lugar diferente al frente de su casa, ¿no? Recordarles que hay que sacarla al frente de su casa, no a la esquina, que porque en la esquina la recoge el carro, no. Hay que sacarla al frente de su casa para que así no eviten ganarse un comparendo por esta situación. Entonces de ahí la importancia que la comunidad denuncie de manera oportuna y con las respectivas evidencias para poder llegar a imponer el comparendo. Gracias.